Bienvenidos a Salomenoide, estoy aquí con Javi, David Sal y yo, Bowser. En el capítulo anterior, David empezó la aventura de Mario Sunshine, donde al idiota lo incriminaron. Tuvo algunos problemas técnicos y venció a mi mayor secuaces, Pete Piraya y el calamar ese que no recuerdo su nombre. No importa, porque si supiera lo que le espera, nunca hubiera empezado esta aventura. Muajajajaja, veamos que sufrimiento le depara hoy. Comencemos amigos. El secreto del lago sucio. Lo que no me acuerdo es si puedo llegar así nada más, necesito un power-up. Power-up. Agua del bordo de Sochiaca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mad! Aquí esta parte también está chistosa, porque como, ¿en qué mundo la...? ¡Ah, Mario! La lógica es que los troncos te reboten tanto, ¿no? ¡Qué pedo! Y vean ahí, no pasó nada, nada más. Golpe, 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 muere golpe. Ahora sí llegamos, güey, ahora sí llegamos. No llegamos, eso. Pero no hay pedo, no hay pedo. Subimos, brincamos y nos agarramos. ¡Wey, agárrate! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Vean, vean! Aquí, el único que salta soy yo. Y ahí está, ya volvimos reata otra vez. ¡Mario, verga! ¡Chale! ¡Ay, qué desesperación! Ahí casi muero de... De Dede. De King Dedede. Si se me acaban mis vidas, me van a sacar hasta afuera. Que sea lo que el niño Dios quiera. ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah! ¡No! ¡Fum! ¡Eso! La vida para mantenernos aquí. ¡Ah! Aquí está esta cañón porque gira... ¡Ey! En mil grados, mil grados. Cinco. Seis. ¡Eso, papá! Pero esto todavía no acaba. ¡Qué pedo! ¡Fum! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Fum! ¡Fum! ¡Piupity! ¡Pau! ¡Vamos! ¡No! ¡Fum! ¡Sí! Todos para... ...volar como helicóptero hacia el infinito y más allá. Es una... ...canción... ¡Metalera! No, Mario Vamos de nuevo, Mario Vamos de nuevo Eso, sacúdate la altagaña Ah, ah, pendejo Shadow Mario On the loose Ya, ¿no? Ya le empapé hasta su descendencia Nunca entendí por qué podía meterse al agua y no morir Es que es solamente el agua de Floss Que ya le echa un poquito de cloro Es la que es nociva No, no sé Y ya llegó Ya está aquí La nave de Bowser Jr. Episodio 8 Las monedas rojas del lago El volador de Papantla le llama Mario El volador de Papantla que tiene en su espalda Ahora te va a ayudar a poder volar como un aviachucho Y Mario dice, no volar otra vez la gorra con alas volvió Mario, Mario Mario, Mario, tranquilo Aquí no pasa nada Carnell, no pasa nada Aquí este es más amigable Este solo te hace brincar muy puñón Así ¿Vieron? 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 A su mecha Ahí está, la 3, la 3 La 3, mi lord Nos agazapamos Nos faltan dos monedas Que por supuesto no tengo idea de donde estén ¡Mama! Porque hay que tener puntería Y ya saben que en estos juegos de 3D Lo que menos te deja el grundo Es atinarle a las cosas ¿Vieron? ¿Vieron? Clavadazo, eh Eso ni Paola Espinosa ¡No! Yo vi que sí me agarré del otro cuerdito, eh ¡No! 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 ¡Qué idiota! Me deshice mi power up Me deshice mi power up ¡Por él otra vez! ¡Niño! ¡Ah, Mario! ¡Ah, Mario! Ok, esa no es la estrategia Parecía buena estrategia Pero seguramente Nuestro papá Shigeru Miyamoto Quería Que le atináramos, ¿verdad? Que usáramos la puntería Para atinarle a la otra bulería Vamos a hacerle un poquito A la malagueña salerosa ¡Oh! ¡Uh! Se logró, amigos Y uno sufriendo a lo bestia ¡Wahoo! ¡Oh, Mario! ¡Oh, Mario! El espejo de la locura Tilt, slam y bam Oye, tienes que ir y partirle a su madre Estas cosas que están jodiendome ¿Qué tipo tan raro? ¿Qué tipo tan raro? ¡Mama mía! De una patita Y luego Pero después se va complicando ¡A ver! ¡Mama! Está bien, está bien, está bien ¡Muévete! ¡Ah, patas! Ahí estamos, ahí estamos Falta uno ¡Ah, no se fue este culero! ¡Cámara, Mario! ¡Mames! ¡Lo estás cagando durísimo! Ahí está Como chingados, ¿no? ¡Como chingados, no! Vamos a por la última base Que es la más difícil Porque hay tres de estos pelados Están cagados ¡Ya les cayó la voladora, papacitos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bukake! ¡No! ¡No! Wiggler ahoy Full steam a hell A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No! Ahí está, ahí está ¡Ya lo tiramos! ¡Ya lo tiramos! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Eso! ¿Lo volteamos, lo volteamos? ¡Miel! Sí, ahí está Volteado, volteado ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No te infles! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Y le pegamos en la pancita Y acabamos de terminar con la vida del gusanito Que solo andaba correteando por la playa En un alma de Jesucristo ¡Sí! The sandbird is born 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 to be old You see? Born 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 A por el ave Feni Que también creo que nos va a tomar varios intentos ¿Por qué está más difícil de ver? Aún me cura que haga un feo ¡Ay! Es de esos momentos que sabes que están en el juego Pero que no quieres vivir Estamos Ahí estamos un poquito Papalor Ay, la cola ¡No, cola! ¡Cola! ¡No, cola! ¡Híjole! Creo que primero voy a ir por la cola ¡Ay, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Por qué es esto horizontal? ¡No! No, Mario ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos a la reata! ¡Vámonos! ¡Vámonos papacitos! ¡Cómo no! ¡Ay, ahora no sé qué hacer! ¡Pajarito! ¡A la madre! ¡Ah, no más! ¡Qué chicle! ¡Que te vas a ahogar! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso sí llega! ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ey, no, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi madre! ¡No voy a ir por esa moneda! ¡Pues! ¡Ay, Dios! ¡Qué está pasando, doctor! ¿Por qué? ¡Ay, así, pinche! ¡Así, parado! ¡Oh! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Salto de fe, salto de fe! ¡Uf! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Oh! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Pónganlo! ¡Yeehee! ¡Mario! ¡Mario! ¡El dúo oscuro me quiere robar! ¡Ah! Y tengo una lenguota super... ¡Lacida! ¡Mechabowser aparece! ¡Mira nada más cómo le crece! Y vamos a empapar este hijo de puerca Mira, papacito Quiero que sepas que ya me tienes hasta la madre Y que tengo un robot del tamaño de Miver Para partir de la cara ¿Qué chingaderota es esa? Es una piñatota Me acuerdo que este pedo también estaba complicado Por el tema de atinarle a este objeto Eso, eso, eso Parece que estamos afinando puntería Puntería, puntería A este chuletón Ahí le atinamos No sé cómo, la verdad Porque ahí Ah, y lo derrotamos Va, va, va Soy Bowser Chicky Deja a mi mamá en paz Pinche bigotona panzonudo ¿Mama? Bueno, pues esta señora Tiene que firmar mis papeles Este pincelote de magia También me lo dio el güey que hizo a tu flor Así que somos familia de todas De todos lados Mi papá me dijo que este niño bigotón era su bully Y tenía que derrotarlo y recuperar a mi madre Así que Ahora yo soy el héroe Y vengo a rescatar a Mama Beach De nuevo Y ahora tú eres el villano Mario Así que aléjate de mi madre No te llevarás A la princesa A otro castillo Mario te juro que yo no fui Sí, fue una noche de loca De pasión No Maldita vieja Me he chismoseo todo este tiempo No te enojes Mario Seguramente tiene una explicación Pinche vlog Oh, con una explicación Pinche me traicionó Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Xenomenoide Nos vemos en un siguiente capítulo de Xenomenoide Donde tal vez Rescatemos a la mamá de Bowser Jr. otra vez Y para que Mario quisiera Rescatar a esa princesa que le jugó Mario Descúbranlo En esa siguiente sesión Y acompáñenos como siempre A ver las aventuras de Xenomenoide Mario Bros Y Las sorpresas que nos aguardan Bye ¡Suscríbete al canal!